Hola, buenos días. Hoy os voy a presentar un nuevo baile, ¿vale? El baile de hoy es un baile para personas que están en iniciación, ¿vale? Es un baile muy, muy sencillo para personas que están iniciando, pero como bueno, como aquí hay personas de todos los niveles, entonces tengo que adaptarme un poco a todos los niveles. Entonces el baile de hoy es un baile, ya como digo, muy sencillo. Habrá mucha gente que le parezca muy sencillo, muy básico, pero bueno, como digo, es para iniciación al baile en línea. El baile es la camisa negra de Juanes, ¿de acuerdo? Y es un baile que tiene 24 tiempos en total, ¿vale? Y se realiza mirando en este sentido y luego mirando en el otro sentido, ¿de acuerdo? Los pasos que contiene son pasos de cumbia, que son pasos sencillos, con un ritmo fácil de manejar y nada, pues para los que estéis empezando, espero que os guste y para los que tenéis más nivel, pues espero que también, aunque insisto, os va a parecer un baile muy sencillo. Entonces, empezaríamos con cuatro pasos de cumbia en el sitio, dos a la derecha y dos a la izquierda, serían uno, dos, repitiendo con el mismo pie, tres y cuatro, ¿de acuerdo? Y a continuación vamos a ir desplazándonos, invirtiendo y haciendo giros, serían cuatro en el sitio y ahora serían dos a la derecha, giro con la izquierda, tres, cuatro, vuelvo a girar con la derecha, cinco, seis y vuelvo a girar con la izquierda, siete y ocho, ¿de acuerdo? Me voy a quedar mirando en este sentido y voy a empezar el baile en el otro sentido, o sea, los mismos pasos pero mirando hacia el otro lado, serían uno, dos con la derecha, tres, cuatro con la izquierda y ahora voy a hacer ocho pasos cambiando de dirección, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y volveríamos a empezar y el baile se repite así todo el rato, como digo, baile de iniciación, baile de iniciación sobre todo a los pasos de cumbia, ¿sí? Lo repito otra vez todo seguido, serían en el sitio, cuatro pasos, dos derecha, dos izquierda, uno, dos, tres, cuatro y ahora vendrían los giros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, nueve, diez, once y doce, como digo, veinticuatro tiempos, doce mirando en esta parte, doce mirando en esa parte, entonces a continuación meto la música, ¿vale? y lo realizo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ello. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu amor, pero sé que tú ya no me quieres, y eso es lo que más me lleve, que tengo la camisa negra y una pena que me duele, mal parece que eso me quedé, y fue pura, solita tu mentira, que maldita, mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama, 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 mire, te digo conmigo sin uno, que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso, a enterrársela cuando quieras conmigo. Tengo la camisa negra, y a tu amor no me interesa. Tengo la camisa negra, lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura, miércoles por la tarde, y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas, y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura, solita tu mentira, que maldita, mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Tengo la camisa negra, y debajo tengo el discurso, a enterrársela cuando quieras conmigo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Tengo la camisa negra, y debajo tengo el discurso.